de Homero Iglesias y te pido entonces ya lo abro con la parte de atrás y como te vas tocando para que veas que no le pasa nada hola te doy la más cordial bienvenida a un video más de este tu canal de Homero Iglesias y te pido que si te gustan los contenidos que observas en este canal, me sigas en mis redes sociales y me podrás encontrar como Homero Iglesias podrás encontrarme en TikTok en Twitter, en Periscope en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y por supuesto en YouTube y si te gusta este video dale click en suscribirte y activa la campanita para que seas el primero o la primera en ver nuestros videos el día de hoy tengo un tema muy bueno para compartir contigo porque es un unboxing y este unboxing es del iPhone 13 así es me di a la tarea de ir a comprar el iPhone 13 y vamos a hacer el unboxing aquí en vivo para irte explicando las características las cosas positivas que tiene este teléfono y muchas cosas más así que ¿qué te parece si vamos a ver el unboxing? ¡Suscríbete al canal! Así que si ya has visto videos anteriores de mi canal sabrás que mi equipo y yo nos dimos a la tarea de hacer varias compras y eso podrás verlo y escucharlo en otros videos así que no te explicaré lo mismo que ya te he explicado antes pero dentro de esas compras realizamos la adquisición del iPhone 13 porque pues nosotros necesitamos mucho lo que es fotografía video y un teléfono que funcione rápido ya sé que ustedes van a comentar los que aman a Android y los que aman a Apple a lo mejor una guerra así que quiero que comenten aquí abajo si ustedes aman a Android o aman a Apple y si quieren a Apple díganme por qué lo aman y si quieren a Android díganme por qué lo aman y díganme todas sus opiniones buenas, positivas y negativas porque ya saben que este canal está hecho para ustedes así que ¿qué les parece si observo que acaba de llegar mi nuevo teléfono y quiero que lo observen en este momento como ya hemos visto anteriormente ya sabemos que cuando tú compras en la tienda de Apple te dan una cajita muy bonita muy simpática como esta y bueno vamos a empezar el unboxing ¿te parece? al abrir esta esta caja podemos observar que vienen dos cosas y aquí voy a poner esta bolsita y aquí está el iPhone si se fijan el iPhone en la parte de aquí atrás trae un un sello que es un sello de garantía lo que te indica que está nuevo el equipo y el producto lo cual es excelente entonces también en la tienda Apple me dieron una una gift card por este por este teléfono creo que me regalaron como 50 o 100 dólares con esta gift card entonces está excelente y si te gustan estos contenidos a lo mejor podríamos en un futuro regalar una gift card o un iPhone pero necesitas darle click en seguirme compartir este video y ver todos nuestros contenidos porque tendremos mucha información que es de mucho valor para ti entonces vamos a empezar con este unboxing primero que nada quiero irte explicando las características de este iPhone 13 primero que nada el iPhone tiene diferentes versiones el iPhone 13 tiene diferentes versiones tienen el iPhone 13 mini el iPhone 13 el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max en este caso el que nosotros adquirimos o el que yo compré es el iPhone 13 es el iPhone 13 tiene un precio dependiendo del país en el que lo compres de aproximadamente 999 dólares y estos 999 dólares te da acceso a un iPhone con las siguientes características y esto te lo voy a ir diciendo mientras lo voy abriendo ok para ello voy a utilizar mi daga y bueno aquí podemos observar que voy a quitar lo que es el sello de quiero que lo escuchen bueno casi no se escuchó ¿verdad? entonces ya lo abro wow fíjate que bonito y sobre todo el el color este color de este iPhone es un el que ellos denominan como azul de medianoche en español y en inglés es dark blue incluso hasta siento feo de tocarlo porque se ve totalmente brilloso y limpio entonces aquí trae un un pequeño papelito que es para que tú saques el teléfono sin maltratarlo entonces aquí yo hago esto y como podemos observar en la parte en la parte de aquí enfrente está el teléfono podemos observar que aquí está el teléfono y trae un protector y aquí en el protector nos dice que aquí es el botón de apagado aquí es el botón de volumen menos volumen más y el botón para silenciar pero what is in the box? ¿qué es lo que hay en la caja? ok vamos a ver qué es lo que hay en la caja en la caja traemos un conector típico de USB este es el cable de Lightning USB-C el cual se puede conectar a tu MacBook y también trae lo que viene siendo los famosos stickers el famoso speaker de la manzana de Apple su manual o su instructivo ok y para abrir el compartimento en donde tú metes lo que es el chip ¿está bien? entonces esto es lo que trae el iPhone junto con su gift card que vemos aquí entonces algo interesante y algo importante en este equipo que tú tienes que saber es que en este momento le voy a remover su empaque y quiero que escuches es una sensación muy bonita el ver el teléfono sin un rayón en la pantalla ver el teléfono por la parte de atrás que conforme vas tocando se van marcando tus huellas y podemos ver que trae sus cámaras podemos ver que trae sus botones el lateral y podemos ver qué bonito está el teléfono ok pero antes que nada quiero hablarte un poquito de lo que es el iPhone 13 el iPhone 13 tiene un sistema de dos cámaras que es más avanzado porque te da un rendimiento de hasta 47% de rendimiento con muy poca luz entonces si tú tomas fotos en la noche o en la oscuridad requieres un poquito de luz pero las fotos van a salir increíbles porque tiene un software que permite que la fotografía salga mejor entonces algo muy importante que tiene es el modo cine el modo cine automáticamente te agrega baja profundidad de campo y te permite ajustar el enfoque después de grabar es cuando tú estás en el cine que tú estás viendo a una persona y las personas están hablando entre sí entonces hacen un cambio de toma y se ve borroso o difuminado lo de atrás y luego cambia la escena y cambian al otro actor y al otro actor se le ve borroso a la cara ese efecto lo hace de forma automatizada este nuevo iPhone 13 algo increíble es que te da hasta 19 horas de reproducción 19 horas de reproducción lo cual es un incremento impresionante en la batería con sus antecesores y algo muy importante para poder todos reconocer que los haters de Apple dicen que Apple lo único que hace es cambiar las cámaras de lugar para que las personas sepamos cuál es el iPhone más nuevo en este caso el iPhone 13 trae dos cámaras de forma inversa y el iPhone su predecesor el iPhone 12 traía las dos cámaras en esta parte y el iPhone 13 el iPhone 13 Pro ya trae sus tres cámaras con más funciones algo muy importante es que tiene una pantalla de retina XDR con un 28% más de brillo que los iPhones anteriores el Ceramic Shield es más duradero que cualquier vidrio de smartphone es resistente al polvo a los derrames y fíjate cómo lo voy a tirar en este momento para que veas que no le pasa nada estoy jugando no lo voy a hacer entonces voy a encender el iPhone en este momento voy a presionar el botón de encendido y como puedes ver tengo que presionar estos dos botones y aquí sale la típica manzanita de Apple entonces aquí estoy encendiendo el teléfono lo cual es maravilloso y genial y bueno este iPhone tú lo puedes encontrar en diferentes colores lo puedes encontrar en color rosa azul azul de medianoche blanco estelar o en color red y la capacidad de este iPhone puedes conseguirlo en 128 puedes pedirlo en 128 GB 256 GB o de 512 GB y esto va a diferenciar el precio la diferenciación de precio es entre 100 a 200 dólares dependiendo de las gigas que tú que tú quieras este iPhone vas a poder encontrarlo en dos tamaños el iPhone 13 es de 6.1 pulgadas y el iPhone 13 mini es de 5.4 pulgadas como puedes ver este es el iPhone 13 y es de 6.1 pulgadas queda bien en mi mano si yo lo guardo aquí en mi saco queda cómodo para poderlo sacar queda cómodo para poderlo manipular entonces el iPhone mini es de 5.4 pulgadas más o menos como hasta aquí entonces ya depende de cada persona el tamaño que le guste que le gustaría tener este iPhone es resistente al agua lo cual es es muy bueno y lo más increíble es que las cámaras tienen lentes de 45 grados ok y estas dos cámaras permite que haya una estabilización óptica de imagen por el desplazamiento del sensor por tanto cuando tú tomas fotos las fotos se ven increíbles se ven muy bonitas y esta nueva cámara ultra gran angular captura más detalles en las zonas oscuras de las fotos lo cual también nos ayuda a la estabilización óptica entonces esto hace que las fotos no se vean tan movidas o tan borrosas esto es esto es increíble el iPhone estudió cine para que tú no tengas que hacerlo esta frase me encanta entonces cualquier persona vamos a poder hacer cortometrajes largometrajes pequeños videos musicales con el iPhone 13 porque con su modo cine como ya te lo expliqué anteriormente vamos a poder hacer un juego de escenas que se van a ver muy bonitas en grabación y se van a ver bastante bien ya en pantalla y editados en tu mismo iPhone lo cual hace que sea increíble por estos efectos de profundidad y de cambios de enfoque que tiene el iPhone y esto es increíble el modo cine te graba video HDR en Dolby Vision lo cual es increíble y muy bueno y es algo muy positivo también el modo noche que tiene iPhone para permitirte tomar fotografías sin flash con muy poca luz y van a salir muy bonitas igual las fotografías si tú tomas fotografías directamente al sol o al mar o a las nubes los colores se van a ver muy bien iluminados y te va a ayudar muchísimo en cuestión de fotografía ahora para hablar de otro tipo de cosas del iPhone este iPhone tiene su cámara frontal como podemos ver en esta parte de aquí si tiene una cámara frontal y tiene muchos motivos para hacerte sonreír la cámara TrueDif tiene todas las funciones que tanto le gusta a las personas de las cámaras de un iPhone tiene modo cine tiene estilos fotográficos grabación de video HDR modo retrato Selfix con modo noche HDR inteligente Deep Fusion y muchas opciones más entonces esto está increíble porque muchas veces en la mayoría de los teléfonos si no es que siempre la cámara frontal siempre tiene una menor calidad entonces esto en el iPhone 13 nos ayudaría porque tiene una mayor calidad lo cual es es increíble ahora para ti que te gustan los juegos o la música o los videos vas a tener hasta 2.5 horas más de batería con el iPhone 13 vas a tener más velocidad con el chip A15 Bionic vas a poder tener más velocidad de procesamiento para poder jugar más rápido vas a tener más potencia en las cámaras vas a poder tener tu batería con mayor tiempo y mayor duración porque va a optimizarse todo el uso de la batería gracias a este chip y es increíble con este CPU tienes 50% más velocidad que la competencia gráficos hasta 30% más rápidos que la competencia y solo el iPhone 13 tiene un chip de smartphone más rápido lo cual es increíble para conectarte contigo y con el mundo ¿qué es lo maravilloso del iPhone? muchas personas me dicen ¿por qué compran el iPhone? ¿para qué lo utilizan? bueno iPhone es un ecosistema y Apple es un ecosistema que te permite tener todo integrado entonces si yo tengo una cita en mi calendario voy a poderlo ver en mi MacBook si yo tengo una cita me va a salir en mi Apple Watch yo voy a poder mandar el contenido de mi iPhone a mi televisión a mi MacBook voy a tener todo configurado en mi ecosistema y eso lo hace grandioso así que cuando tú trabajas con fotografía con video donde tienes que subir lives donde tienes que tener un buen micrófono una buena calidad de imagen de video el iPhone es una excelente opción y siempre lo digo hay que analizar las opciones y tus necesidades porque iPhone tiene una gran gama de productos diferentes y no necesariamente necesitas comprar el más caro mi consejo sería siempre busca qué es lo que tú necesitas de cuál es la gama de lo que te pueden ofrecer y ya consigues algo que te funcione de maravilla pues muchas gracias hemos llegado al final de este video y te agradezco que me hayas escuchado y observado hasta el final si te gustó este video recuerda darle un like en este video y darle click a la campanita no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales estoy en Facebook Twitter Periscope Instagram LinkedIn YouTube Twitter y también en TikTok muchas gracias por observarme y recuerda que la educación es la llave que abre las puertas al éxito me voy no sin antes decirte hasta la próxima no la me Gracias por ver el video.